Un beso para todos los jiquelitos, los de aquí me dijo del calcane de jiquelito, que a rato invita el combo, me dijo. Yo quiero un abrazo. Ella ahí la vino a buscar la chana. Yo quiero un abrazo. Está repartiendo los abrazos, venga. Venga, se lo voy a dar. Ay, señora. No, no, señora, si es mentira. Ay, señor pitupino, a que vengo. Señor pitupino. Ay, señor pitupino. No te vayas a morder. Ay, señor pitupino. Ay, que me. Ay, que me. Oye, eso. Ay, me. Ay, me. Me. ¡Gracias! ¡Gracias!